¡Hey! ¿Qué pasa, Terrico Las Internautas? El día de hoy es un día muy especial, pues se estará llevando a cabo el Cyborn Fest Gallery, que es un evento para apoyar a nuestro hermano pintor, el buen Cyborn, que es uno de los máximos exponentes de la cultura raiver, de la cultura psicodélica. Así que será de altísimo nivel vibracional, estará lleno de color de psicodelia, de arte de música. Será un evento para apoyar el arte psicodélico mexicano, así que ya lo saben, esto es WTV. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda ya! Pues aquí estamos en el Cyborn Fest, con mi carnal Luis. ¿Qué onda hermano? ¿Cómo ves este festival? Está chido, güey, esa verguita, para hacer una galería pequeña, está muy chida, los artistas, todo, la música y el ambiente está genial, está chido. Aquí en el centro de la ciudad reventando el mero Cy, ¿algunas palabras que le quieras dar a nuestro buen hermano, el Cyborn, que se va para el otro lado del charco? No, pues mucho éxito, ¿no? Yo cuando iniciaba, güey, él ya estaba en las galerías, yo veía su arte y yo decía, pues yo algún día quiero que mis obras también estén ahí al lado de las de ese carnal, ¿no? Quiero también compartir, ¿no? Yo también quiero, y ahora que lo soy, está chido, ¿no? La verdad que el hermano es muy chido, güey, su estilo, las cosas que plasma en sus obras son muy buenas, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Demasiado, de hecho igual sí tengo obras de él en mi casa, ¿no? Sí le he comprado algunas obras y pues es un artista que espero que le vaya muy chido, ¿no? ¡Yeah! Pues ya lo saben, pandilla, que vamos a seguirle dando pura psicotelia. ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Con el buen Krishna, Alegría Krishna ¡A huevo! ¡Saludos, banda! ¿Cómo topas aquí este rincón del Sai que tanto ya conoces, hermano? Pues, güey, aquí en Café Jardín siempre... Pones la fiesta, viernes y sábado, cáiganle, banda, no hay pedo, güey Siempre amenizar la fiesta, echarle el gallito, todo chido, güey ¿Y qué? ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestro carnal, el Saiborn? Pues mira, ese güey sabe que lo quiere un chingo Pinche viejito, güey, sabes que te amo, cabrón Échale huevos, güey, sabes que va a salir bien verga este viaje, güey Estamos aquí todos por ti, güey, la neta, y lo sabes, güey Yo te lo dije un día, carnal, esta es tu vida, güey, esta es tu chamba, güey Échale huevos, carnal, neta, sabes que aquí está un carnal, güey En esto nunca te voy a dejar, hermano Ya está, para el Saiborn, si nos estás viendo, Saiborn Un mensaje para toda la pandilla, para seguirles dando Muchas gracias, carnal Que no pare la psicodelia Agri Amen Un mensaje para laathy, pero la fuerza es muy grande Gracias por ver el video.